Como se lo hicimos a ver en nuestras notas informativas, a mediados del mes de enero, la Comisión de Puntos Constitucionales Sexta de Reunión Plenaria, integrantes del partido de Morena, realizaron la modificación de la reforma propuesta por los senadores al artículo 19 de la Carta Magna, en donde se tenía que etificar nueve delitos graves, y solo fueron tres, el robo de combustible, programas sociales con fines electorales y la corrupción. Además, la modificación de seis delitos no graves, abuso sexual a menores de edad, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga y la desaparición forzada a personas sanmiguelenses dan su opinión respecto a esta modificación al artículo 19. No, pues yo digo que sí está mal, ¿no? Eso sobre de que no tenga castigo el... eso del robo, abuso o abuso a menores, pero no creo, no creo que lo haya dicho Morena. La realidad no creo, no, no, porque ha mostrado que sí le está echando ganas, muchas ganas, aquí en San Miguel tal vez, ¿no? Porque camina uno, pero ya sale uno con el miedo, ni en su propia casa, a veces ve uno cosas y se calla uno por miedo o por algo, entonces yo pienso que sí sería eso, estaría bien, sí, porque ya, pues ya uno ni en su propia casa, ya tanta, ya ve cuántos han fallecido ahorita, no, está bien que pongan uno hasta aquí ya. Lo único que se pide que haya justicia para esto, que ya se acabe esto, porque ya las niñas ya no pueden ni salir ni a la tienda, porque pues ya no falta quien les haga, les quiera hacer lo mismo, dirán que como quiera no se hace justicia, eso es lo que pide. Yo digo que sí, yo digo que sí, porque si, por ejemplo, si tú se los dejas como si nada, entonces estás tratando de hacer más delincuentes y en vez de prevenirlo, estás dando pie para que se siga haciendo, yo considero que sí debe de ser así, pero siempre y cuando también en casa y en la escuela se les hable de ciertos valores sobre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, eso es muy importante para que ahora sí que el ser humano pueda tener un buen desempeño dentro de la vida, lo cual repercute igual pasa, por ejemplo, cuando los niños no van a la escuela, o sea, pasan este tipo de situaciones porque no hay una motivación, entonces debe de haber muchas cosas en las que se debe de trabajar como sociedad, pero también como padres de familia. Deben de ser delitos graves, yo digo que deben de ser delitos graves, no sé por qué están haciendo de esa manera, actuando, ¿no? Sí, está bien que el país esté en una crisis muy enorme, pero no pueden deslingar una ley y luego poner otra. Si están castigando a los huachicoleros, están castigando a los que se roban la luz, están agarrando a todos los rateros que había en el gobierno, pues yo creo que deben de considerar que eso afecta al país. Para Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Brian Galván.